Gracias. Gracias. Me llamo Mary, coordenando o PEP no Brasil. Estamos en nuestro segundo día del Congreso PEP Network. ¿Cuántos desafíos tenemos? ¿Cuántas historias marcantes tuvimos en el día de hoy? Que Dios nos bendiga en este día. Es un placer tener ustedes aquí con nosotros. Bienvenidos al Congreso Global del PEP Network. Yo soy el Pastor Rubén González, Coordinador Regional del PEP América del Sur. Les invito a participar de este tiempo de aprendizaje. Un tiempo de retroalimentación. Les invito a unirnos en una oración. Agradeciendo a Dios por las personas que hacen posible este Congreso. Por todo este equipo que ha trabajado para que usted lleve este tiempo de calidad a su vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo que vamos a compartir juntos. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú hagas que todo lo que vamos a crear en este tiempo sea para bendecir tu nombre. Te damos gracias porque tú haces que este tiempo valga la pena vivirlo. Señor, bendicenos. Bendice a cada persona que va a participar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Espero que podamos disfrutar juntos este hermoso tiempo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con políticas públicas y educacionales, siempre con el viés de cómo utilizamos la educación como siendo un instrumento poderoso para emancipar las nuevas generaciones y principalmente la disminución de los gaps de desigualdad. Mi desafío aquí con ustedes hoy, en este breve momento, es hablar un poco de los desafíos que la educación necesita enfrentar en este mundo durante la pandemia y pós pandemia, que nos pegó de sorpresa a todos y que reveló en estos últimos meses la desigualdad gritante que nuestro mundo vive. Entonces, para orientarnos nuestra conversación, voy a pasar una presentación, estoy usando aquí una herramienta que muchos profesores del Brasil han utilizado para dialogar con sus alumnos, donde podemos conversar y interagir por medio del vídeo y también hacer una presentación, ¿está bien? Entonces, voy a comenzar con el tema de nuestra palestra y voy a estar siempre aquí en el cantito o me deslocando aquí durante la tela y la presentación va a dar el subsidio para nuestros temas que vamos a trabajar. Entonces, la idea de hablar de educación durante y pós pandemia es justamente para poder, no solo identificar los estudos y informaciones que tenemos levantado en el mundo todo sobre la cuestión de cómo las redes de de ensino, las iniciativas de educación han trabajado para reducir los danos de este proceso, principalmente de isolamiento social, pero también de buscar alternativas para este nuevo universo que apareció en el mundo de la educación, de aproveitarmos las tecnologías, las herramientas, los insumos, los medios diversos para que esta educación pueda ser más significativa para los alumnos. La idea es la siguiente, vamos pasar en este proceso de desafío de la educación de cómo nos preparar diante de estos cenarios visibles, o sea, hay cosas que aún no hemos conseguido ver, el tamaño del desastre que está para suceder por causa de esta pandemia, pero los que son visibles ya podemos nos posicionar, las mudancias que podemos prever y cuáles las certezas en este momento, en este nuevo contexto incerto. También aprendimos que la certeza fundamental, aquella que no se mueve, no es más posible. Así que vamos a trabajar un poco en este proceso también. Estamos hablando de un mundo con 165 países que tuvieron sus escuelas aulas fechadas en algún tiempo de la pandemia, así que no fue algo de su país o de mi país o algo específico de mi comunidad. Tenemos un problema para resolver que 1,5 bilhado de estudiantes estuvieron sin aulas presenciales, o que están teniendo una parte sin aulas presenciales, y 90% de todos los estudiantes del mundo, tuvieron las aulas presenciales paralizadas, así que este es el escenario que tenemos que enfrentar, de una pandemia donde el mundo todo fue impactado por este problema. Pero ahí tenemos algunos desafíos importantes que podemos identificar y dentro de este contexto, lo que podemos leer de más rápido es como podemos aproveitar las innovaciones que ya identificamos en el propio sector de educación. Formaciones online de profesores, trocas de experiencias entre profesores, la familia más involvida en el proceso de educación de sus hijos, junto con las escuelas y las iniciativas de apoyo a los proyectos. ¿La innovación en la educación puede ser vista como una indutora de mudanza del sistema? Yo digo eso porque todos los profesores del mundo tuvieron que pasar por un proceso de repensar su forma de dar aulas. Teníamos un escenario donde la única forma o la forma más enraizada de educación era la educación presencial y vimos que no era eso. ¿Y cómo la tecnología puede ayudarnos en este proceso? Una de las cosas es eso, estamos conversando aquí virtualmente con varios insumos y herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos. Ahora, como estamos viviendo una crisis, tenemos que tener respuestas muy rápidas que en el momento de no crisis. Es eso que tenemos que trabajar. Entonces, tenemos algunas ciertas en este momento incertes. Parece ambígua esta afirmativa, pero es verdad. Ya hemos conseguido identificar algunas ciertas. Una cierta es que los objetivos de desarrollo sustentable del Mileno dicen lo siguiente, en el objetivo 4. Necesitamos asegurarar la educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Entonces, eso no cambia. Es una certeza que pasamos por este proceso de pandemia y no cambia. Entonces, vamos enfocar nuestras acciones, nuestros planeamientos en este objetivo 4. Una otra cosa es que debemos enfocar en cumplir el papel de enseñar. Y enseñar, gente. No es que me dais el proyecto, enseñar lo que debería ser enseñado, pero la criança no aprendió. Enseñar supone que la criança aprenda. Y tenemos que inserir cada vez más, y todos ustedes que trabajan en el PEP están muy involucrados en esto, que es conter el avance de las desigualdades educacionales. Y ustedes trabajan inclusive con las desigualdades sociales, económicas y otras más. Entonces, esta es otra certeza que tenemos que avanzar y enfocar en este momento. Y lo que vamos hablar aquí son algunas ciertas que ya hemos experimentado en otros lugares del mundo y del Brasil también. Que yo voy a llamar de estos Big Five, procesos que tenemos que cuidar en este momento ahora, de retomada de nuestras iniciativas de apoyo a las familias. Uno, acolhimiento integral de los profesores. Sin profesor, todavía es muy difícil pensar en una educación sin la intermediación de un profesor. Entonces, los profesores sofrieron mucho en este periodo porque tuvieron que reinventar su profesor y tenemos que, de alguna forma, cuando pensamos en la crianza, también pensar en el profesor. Pensar en los alumnos también, en este foco no solo cognitivo, o socioemocional es cognitivo también, pero no solo curricular, también socioemocional. Tenemos que focar en un esfuerzo de replanejamiento. No podemos pensar que nuestro planejamiento que hicimos para una aula presencial va a funcionar en un nuevo momento de aulas remotas. Entonces, tenemos que replanejar. Esto lleva tiempo. Esto no es de una hora para otra. Entonces, tiene que ser un continuo planejamiento de nuestras acciones, porque la relación entre profesor y alumno se da de forma diferente en el contexto de ensino remoto, o que estamos llamando ahora de ensino híbrido, donde hay una parte del remoto y una parte del presencial. Tenemos que focar también en la readecuación curricular. Lo que es essencial dentro del currículo que tiene que ser dado. Quienes son los puntos de ancoración de esta aprendizaje que tenemos que hacer. Tenemos que pensar en que la educación es coletiva e individualizada para que pueda ser más equitativa. Una otra acción también es que tenemos que estar focados en el monitoreo de las aulas, principalmente de las aulas remotas. Entonces, tenemos que estar enfocados en si el alumno está accediendo los contenidos digitales o las aulas remotas que estamos trabajando, pero también si está interagiendo, si está se involviendo, si está participando. Porque este proceso de monitoreo de las aulas nos ayuda en la readecuación del proceso de planejamiento, de readecuación curricular. Entonces, es una retroalimentación muy importante que tenemos que hacer en la cuestión de monitoreo de las aulas. Nosotros costumamos hacer esto mucho en las aulas presenciales, pero necesitamos estar muy atentos en el monitoreo de las aulas y de las iniciativas no presenciales. Y lo que necesitamos estar muy enfocados es en la evaluación. Necesitamos identificar dónde las crianças pararon, cuáles son los puntos de ancoración, cómo podemos avanzar y planejar un currículo y un plan de acción continuo en los próximos dos años. Y para terminar mi palabra aquí, tenemos que estar muy ligados y entender que esta generación de niños de las escuelas que vivieron este periodo de COVID, van a necesitar de acompañamiento por un largo tiempo, para que podamos, de alguna forma, no camino, y no va a ser en este año, ni en el año que viene, ni en 2022, que podamos eliminar los déficits de aprendizaje que estas crianças tuvieron en este periodo. porque principalmente en los países más vulnerables, en países como Brasil, que tuvieron el mayor periodo de paralización de las aulas entre estos 165 países que hablé en el principio, esta generación de COVID del mundo todo, vamos encontrar desigualdades también en el decorrer de las vidas. Entonces, la evaluación es fundamental para que este proceso continúe de disminuir las desigualdades y trabajar con foco en la aprendizaje. Quería agradecer aquí, más una vez, a Terezinha y decir que estoy muy a disposición, muy feliz de haber participado con ustedes en este periodo, me colocar totalmente a disposición para conversarmos un poco más sobre este tema, pero deseo que ustedes realmente se mantengan firmes y constantes para que la obra del Señor pueda dar muchos frutos por medio de la lavura que ustedes están haciendo en el campo y semeando a cada día. Un fuerte abrazo y un suceso en el seminario y en el trabajo de ustedes. Tchau. Yo me arrodillo para conversar con Él Porque solamente él es que entiende mi rama y mis palabras. Tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y él me jodía con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias, el resto de mi esperanza me llena el trono de por ciento. Y mi vivir lleno de vicios y pecados, ya este Dios inmaculado va a morar dentro de mí. Arradillado a los pies de mi Jesús, yo te conduz al caos o tú. Arradillado a los pies del rey de reyes, yo me seré, me seré. Arradillado a los pies del rey de 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 rey. Arradillado a los pies del rey de rey de rey de rey de rey de rey de rey. Arradillado a los pies del rey de 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 rey Yo te salí, arrodillado a los pies de mi Jesús, yo te conozco, Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes, yo venceré, venceré. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes, yo venceré, venceré. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. Alfonso Jesús, arrodillado a los pies del Rey de Leyes. sejam entrenados y capacitados para exercer este ministério. Este es un principio que viene siendo mantido desde el nacimiento del programa y que continúa siendo un principio observado por nosotros de gran importancia y significado para la continuidad del programa y expansión del programa, tanto en el contexto del Brasil como en el contexto internacional. Usted va a escuchar ahora el testimonio de nuestra hermosa missionaria Tata Luiz y coordinadora del PEP en Senegal. Ella va a compartir un poco de su experiencia, tanto al recibir la capacitación como en promover la capacitación de los missionarios y educadores en Senegal. Que el Señor nos abençoe. Yo he sido ministra y educadora durante dos años. Después de estos dos años, yo he sido directora de la unidad. Y en la dirección, yo he tenido dos años. Después de estos dos años, yo he sido coordinadora de dos años. Entonces, en esta función, yo he tenido dos años también. Y después de estos dos años, por la gracia de Dios, el Señor me ha sido coordinadora del PEP aquí en Senegal. Y durante estos años, yo he hecho un examen profesional que fue solicitado por el ministro de la educación y que los enseñadores deberían pasar por este examen. El Señor me ha hecho gracias por poder llegar a este examen. Y durante todas estas años, el Señor no ha hecho que me acompañar. Entonces, justo para decirles que con el Señor, no nos regresamos, pero nos avanamos. Entonces, nosotros somos todos los hijos de Dios. Si Él ha hecho eso conmigo, Él puede lo hacer conmigo. Y sobre todo, yo quiero hablar a vos queridos ministros, educadores, que vos prensos de la gracia, es el trabajo del Señor. Y si nosotros somos con el Señor y que nos restamos fieles a Él, todas las cosas pueden suceder y que no serán buenas cosas. Entonces, en este testimonio, yo le pido que la gracia de Dios repose a todos de nosotros y que nos ayude a poder cumplir la visión del PEP. Es de recibir a todos los hijos del mundo entero. Que Dios les bendiga. La gracia de Dios sea con todos nosotros. Mi nombre es Víctor Alberto Tobar Castillo. Soy peruano. Trabajo en la ciudad de Arequipa. Soy padre de familia de tres hermosos hijos. Casado con Virginia, mi esposa, que es enfermera. Soy misionero de la Junta de Misiones Mundiales desde el año 2012 para el proyecto Quiero Vivir, que es un centro especializado en la atención de las adicciones a las drogas y al alcohol. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico que me ayudó mucho o me ayudó mucho en el desarrollo de mi labor como misionero. Está en Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ciertamente, para mí este texto es muy importante porque he gozado de la protección de Dios y de su auxilio. El trabajar en un centro de rehabilitación para fármacos dependientes no es una situación fácil, pero Dios me llamó para ello y creo que me preparó para lo mismo, dándome la protección como psicólogo y pudiendo de esta manera servir a mi Señor en este aspecto. No he tomado, no he fumado ningún tipo de sustancia, pero Dios me ha preparado para ello. Dios es quien nos sustenta, Dios es quien nos prepara. Muchas personas a veces no tenemos conocimiento de la misión que Dios nos ha dado. Nos sentimos un poco temerosos de aquello que se nos va a presentar, pero Dios es siempre quien está allí preparándonos, capacitándonos, cuidándonos y Él poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Considero que una de las labores más lindas, más gratificantes, es la posibilidad de enseñar a los niños. Esa oportunidad que tenemos de dar conocimiento, de dar una palabra, de dar una motivación, de ayudar a crecer o ser parte del crecimiento de una persona, ¡qué bonito es esto! Pero también considero que es muy presionante, estresante, de grandes retos. Pero quiero decirte algo que es muy importante. ¿Quién te conoce a ti más que tú mismo? ¿No es nuestro Dios? Sí, Él estuvo allí en tu formación, cuando tus tejidos estaban entretejiendo. Dios estaba allí, así lo dice el Salmo 139, 15, 16, que Él estaba en lo oculto viendo cómo te estabas formando y te conoce en todos tus cualidades, en todos tus defectos, física, psicológicamente o emocionalmente. Y Él sabe de que tú eres capaz de hacer la labor que Él te ha encomendado. Porque Dios te ha encomendado. En Juan 15, 16, dice que tú no lo escogiste a Él. Él te escogió para la labor que tú estás desarrollando ahora. Y es Él quien te va a fortalecer. ¿Pero qué puede estar pasando en nosotros que a veces pueda disminuir nuestras capacidades, disminuir nuestra motivación? Quiero darte un poquito de enseñanza al respecto de mi carrera. Y es hablarte un poco de la resiliencia. ¿Qué es pues la resiliencia? Es esa capacidad que todo ser humano tiene para poder salir adelante, para enfrentar los problemas y salir victoriosos. Sí, esa capacidad Dios nos la ha entregado cuando hemos nacido. Es parte de nuestra personalidad. Debe ser parte de nuestras características. ¿Pero qué sucede? Que en el camino de nuestro aprendizaje, en este mundo, en lo que nos enseñan nuestros padres, en lo que nos enseñan nuestros profesores, o en lo que aún captamos de la televisión, sucede lo contrario. Nos enseñan a que no podemos. Entonces, lo contrario de si yo puedo salir adelante es el yo no puedo. Se llama anomia asiliente. Es contrario a la resiliencia. Es una incapacidad. Me siento incapaz de desarrollar. Y se da como si fuera una enfermedad en nuestro ser. Porque siempre me repito, yo no puedo. Yo no puedo. Déjame decirte que eso no es cierto. Tú sí puedes. Aún tú crees que has dado lo más de ti, lo mejor de ti. Y que te exigen dar más. Pues sí puedes. Entonces, si te sientes cansado por el trabajo, si te sientes un poco con penas, con tristezas, con presiones, déjame decirte que es tiempo de renovarte. Como en Isaías 40, 31, dice, ¿no? Que vamos a ser como las águilas. Que vamos a renovar nuestras fuerzas. Que Dios nos ayuda a renovarnos. ¿Y por qué nos ayuda a renovarnos? Porque Él tiene un trabajo más grande del que ya has realizado. Del cual tú eres capaz de hacerlo. No temas. Dios es quien te esfuerza. Tienes que aprender a disponerte. A disponer todo de ti. Es una lucha constante con nuestras propias fuerzas. Con nuestra propia carne. Debemos dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros, haga su trabajo. Él nos va a decir lo que debemos y tenemos que hacer. Nosotros como hijos de Dios, estamos dispuestos a servirle donde Él nos ponga. Él ya te puso en el lugar donde tú estás. Y no te ha puesto allí para que fracases. Te ha puesto allí para que triunfes. Te ha puesto allí porque no puso a otra persona. El ideal eres tú. Lo que tenemos que hacer es lo que Él básicamente nos ha enseñado. Orar constantemente. Y dar parte de aquello que Él nos dio primero. Su amor. Tres cosas son importantes. La fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de todos ellos es el amor. El amor que tienes a las misiones. El amor que tienes a esos niños que son el fruto de tu mensaje. Que son el fruto de lo que Dios te ha permitido hacer. Entonces, renueva tus fuerzas. Mira ese producto cuando canta. Mira a ese niño cuando adora a Dios. Mira a esa familia cuando empieza a creer más y más en Dios. Es porque tú estás predicando la gran comisión. Y te tocó esa parte tan importante. Tan necesaria. De formar una nueva generación en Cristo. Siempre es mi deseo, siempre mi oración. Que tú sigas adelante. Que te renueves como dice Isaías 40.31. Como las águilas. Volver a correr y no cansarte. Salir adelante en estos caminos. Y recuerda, eres resiliente. Dios te ha hecho resiliente. Él supervisó tu nacimiento. Él supervisó tu crecimiento. Él te llamó a esta obra. Ahora te toca responder y decir. Sigo adelante. Porque Dios me cuida. Dios me bendice. Es ahora mi deseo. Y también mi oración. Que tú puedas cumplir con todas las expectativas que has dispuesto. Para este primer congreso PP Global 2020. Que puedas sentir de que no estás sola. O solo. Hay gente que se preocupa por ti. Hay gente que te ama. Hay gente que está orando. En diferentes partes del mundo. Hay gente que está ofrendando. Y también dispuesta quizás. A ir a acompañarte. En la labor misionera que tú estás realizando. Pero lo más importante es que. Dios está con nosotros. Ahora nos toca a nosotros cumplir con esa gran misión. De sembrar en estas pequeñas personitas. En estos niños. La palabra de Dios. Para que cuando sean grandes. No se separen. Ni un instante. De su gran amor. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Hola familia, me llamo Pastor Jokelsek y soy pastor principal de la iglesia de Filadelfia en Sénégal. Soy parte de los pastoros que acompañan el programa PP. Hoy en día, tengo a la palabra de vos exhortar y quiero simplemente vos invitar a ver juntos en Mark, capítulo 10, versículo 13. En les amenant des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit-enfant, il n'y a qu'un point. Amen. Mes frères et sœurs, éducateurs missionnaires, voilà un récit qui doit nous parler des parents qui amènent des enfants vers Jésus-Christ. Mais ces parents ont eu des blocages, des obstacles. Ce sont les disciples qui étaient l'obstacle principal. Les disciples n'étaient pas d'accord pour que ces enfants voient Jésus. Alors que ces parents, qui ont pris tout leur temps, leur confiance, étaient là pour que ces enfants-là soient bénis par Jésus, touchés par Jésus. Ne croyez-vous pas que vous, en tant qu'éducateurs missionnaires, vous êtes aussi des disciples aujourd'hui ? Mais je crois qu'avec tout l'équipement que vous avez, avec tout le travail qui a été fait, investi en vous, vous allez maintenant renverser la tendance. Des disciples qui vont renverser la tendance, vous serez des disciples missionnaires. Des disciples qui vont ouvrir la porte à ces enfants. Pourquoi ? Parce que ces enfants, ce sont leurs parents qui ont eu confiance et qui vous amènent ces enfants. Et vous aurez une année pour investir dans la vie de ces enfants. Une année pour faire rencontrer ces enfants à Jésus. Une année où ces enfants auront l'occasion d'être touchés par Jésus. Et cela dépendra vraiment de votre investissement. Cela dépendra de votre engagement. Vous pouvez aussi être comme ces disciples qui ont privé ces enfants d'être vus par Jésus, d'être touchés, d'être bénis. Ce matin, je veux tout simplement vous exerter. Vous n'êtes pas tout simplement des éducateurs, mais des missionnaires. À travers votre travail, votre fonction est devenue votre mission. Vous êtes des missionnaires. De la dernière heure, Dieu nous appelle tous dans son champ. Dieu nous appelle tous dans le travail de la grande commission. Voilà cette opportunité que vous avez. Parlez-moi. Pour toucher les enfants au nom de Jésus. Pour libérer les enfants au nom de Jésus. Pour faire rencontrer ces enfants Jésus-Christ. Donc, ce que je vous demande, au lieu d'être un obstacle, de par votre caractère, de par votre colère, de par votre réaction et action, soyez tout simplement une opportunité pour ces enfants. Soyez tout simplement une source de bénédiction pour ces enfants. Soyez un pont pour ces enfants, pour que ces enfants puissent rencontrer le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois. Donc, mes frères et sœurs, éducateurs missionnaires, soyez richement bénis, encouragés, et que vous puissiez tout simplement nous engager avec fidélité. Vous ne pourriez jamais être ces disciples si vous n'avez pas une union avec Jésus, une intimité avec Jésus. Soyez des disciples, éducateurs, missionnaires, qui ont la communion avec Dieu pour pouvoir vraiment partager cela à ces enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous et veille sur les enfants avec qui vous travaillez. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ, je suis coordonnée du PEP et du Estado d'Aquid du Amapá, au-Brasil, je m'ouïn-Sant'Anne, et je veux partager avec vous ce que vous avez le thème des Chambres pour Açant. Ce que nous apprendons avec notre propre Mère, Jésus-Christ, quand il convocera Pedro, Tiago, André, João, et dit, venham, parce que je vous vous enseignez à être des hommes, ainsi aussi, Jésus-Christ, et vous vous avez un jour, nous avons envoyé, pour que nous puissions être pescadores de vies, vies ces, tant précieuses, que sont la vie des enfants. Les enfants que le PEP incluis, sont des enfants qui vivent en total vulnérabilité sociale, des enfants qui ont des problèmes familiares, sociaux, qui ont des fome, qui sont abandonés, qui souffrent abusos. Toutes ces enfants, le PEP incluis, le PEP abrassent, et vous, nous, 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 pour le faire la transformante de Jésus-Christ dans la vie de ces enfants. Jésus-Christ conte avec vous, Jésus-Christ continue contant avec vous. ces enfants, nous, nous avons tant exemples pour ces enfants, nous, la expérience que nous en avons nous, au PEP, au Afouat, au Paré, c'est que, de jour avec la routine, comme comme on a brés, on a brés, toujours et aux refrechées, ces enfants, ces enfants n'ont qui se sont des enfants, pour des enfants, elle l'ont et, et nous, Y las oraciones que se hace antes de las refecciones, con cuatro años de edad, ella ganó su mamá para Jesús Cristo. Su mamá confió el Señor como único y suficiente en su vida y pasó a ser missionaria facilitadora del Projeto PEP. También tenemos ejemplo de crianças que la única refección que tiene es la del PEP. Y ahí, esta criança se alimentaba de drogas dentro de su casa con apenas seis años. Y ahí mismo, toda vez que ella llegaba en el PEP, ella empezaba a cheirar el apagador del cuadro y en un primer momento no entendíamos lo que era aquello. Y ella no se concentraba en las aulas, tenía muchas dores de cabeza. Hasta un cierto momento, antes de la hora del lunch, a gente sentó, conversó con esta criança y descubrió que ella estaba con mucha fome, que desde el día anterior ella no tenía comida. Y al darmos la alimentación, antigamente, nosotros solo teníamos recursos para una refección. Y ahí, ella comeó, después pasó bien, y a gente fue tratando tanto ella como sus familiares y ganamos ellos para Jesús Cristo. Después de eso, nos fuimos impulsionados a orar más y pedir al Señor más recursos para que pudéssemos ofrecer dos refecciones, tendo en vista que las crianças de la, muchas veces, solo tenían esta refección en el PEP. Y ahí conseguimos, por la gloria de Dios, conseguimos dos refecciones, el café y el almuerzo. Entonces, todo esto, el PEP nos auxilia, nos ayuda, nos permite llevar esta transformación, esta inclusión de la criança como ciudadana también en la sociedad. Además de trabajar y desarrollar el lado educacional de esta criança, preparando para que ella llegue en las escuelas de una forma bien más desarrollada. Y no perca tanto tiempo. Que ella aproveite aún un poco de la infancia de ella, para cuando llegue en la escuela, estar preparada. Por tanto, mis hermanos, este es el PEP que yo y usted conocemos, que yo y usted tenemos tantos ejemplos para contar, que yo y usted somos privilegiados por estar siendo usados por el Señor para trabajarmos con la vida de estas crianças, y no ganamos apenas ellas, ganamos toda su familia para Jesús Cristo. Quiero encorajar usted a atender a voz del Mestre cuando Pedro caminhou sobre las aguas, mismo a sus ojos, viendo que era imposible, él confió en quien estaba llamando. Yo quiero encorajar usted a continuarmos en este llamado, confiando en aquel que nos llamó, Jesús Cristo, que un día nos llamó. Él mismo continúa nos llamando hoy para continuarmos esta maravillosa obra que es el PEP. Dios te abençoe. Un gran abrazo. Fiquen en paz. Posso ouvir um som de esperanza. Dios te abençoe. Él viene de un pueblo redimido. Reinos y nações un día o ouvirán La voz de quien quiere transformar el mundo. Y esta voz me inspira en su amor. Me abraza con tu gracia y me hace decir. Dios te abencarle. Vivir. En mi amor es Cristo, y en Él voy permanecer. Levar al mundo la alegría que me hace vivir. Y así yo voy seguir hasta que la tierra se alegre en ti, Jesús. ¡Se alegre en ti! Con un questionamiento, con una palabra para nosotros, a veces muy dura, pero a través de esta palabra, en la comunidad, el pastor Estudio fue desafiado y nos desafió a llegar hasta hoy donde estamos, con tantas vidas siendo alcanzadas, tantas familias también conociendo el Evangelio, tantas comunidades tendo la oportunidad de conocer Jesús como Salvador. Sí, y cuántas crianças, en estos años todos, han sido abençoadas, además de conocer Jesús, han sido abençoadas con el acceso a la educación infantil, porque de otra forma no tenían esa posibilidad, pero la iglesia cuando abraza el PEP, da esa posibilidad a las crianças de tener ese acceso a la educación, de progredir como ciudadanos, y ciudadanos del reino también. Entonces, muy felices que estamos por este avance del PEP Brasil y del PEP Internacional. Amén. Y para nosotros es un placer muy grande, el PEP Brasil, porque tenemos la Junta de Missión Mundial como una parcería también, porque con el PEP Network, con el Consejo, con las personas se involviendo, estamos ayudando a nosotros avanzarmos. Es muy importante en la historia del PEP, entonces, el PEP hoy está en 22 estados, pero nuestro avance es de 27 estados del Brasil. Hoy estamos en 168 PEPs, pero queremos atingir 200 unidades de PEP. Hoy tenemos 3.200 personas siendo alcanzadas por el PEP, pero nuestro avance es 5.000 personas. Misionarios, 350 misionarios, pero queremos alcanzar 500 misionarios. Entonces, para nosotros es un placer muy grande tener esta parcería, tener contacto con ustedes de la Junta de Missión Mundial, y es siempre un placer para nosotros. Y para nosotros, la Junta de Missión Mundial y del PEP Internacional, es una gran alegría también aprender con las experiencias del PEP Brasil, porque en cada uno de estos países donde nosotros estamos, los contextos son muy diferentes. Y contando con la experiencia que el Brasil ya inició, podemos también combatirar en estos contextos lo que aprendemos y hacer adaptación también. Porque el PEP en cada país se adapta y es construido en el propio país. No es la reproducción del PEP Brasil, pero en cada país el PEP es construido de acuerdo con su contexto. Y así como en Brasil, hubo este avance y este crecimiento del PEP Internacional también. Nosotros estamos hoy en 31 países, como ya dijimos anteriormente. Hoy, más de 20.000 personas están siendo abençoadas con la oportunidad de educación y el conocimiento de Jesús, así como las sus familias y sus comunidades. Hoy, más de 1.300 misioneros educadores y coordinadores del PEP Internacional. Y son más de 700 iglesias que están desarrollando en más de 700 comunidades este programa. Entonces, esto es fruto de la bendición de Dios, dando crecimiento y proporcionando la solidificación. Este congreso fue una oportunidad de nosotros, a largo y a largo plazo, promovernos y contribuimos para esta solidificación. El fortalecimiento del PEP en Brasil y en el mundo. Entonces, continúe orando por nosotros, continúe orando por las milhares de personas que están ahí en Brasil y en el mundo. Dios abençoe a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos juntos, bem felices e aprender. O PEP é mudar, onde debemos crescer. Vamos juntos, bien felices, aprender O petro es un lugar donde debemos crecer Vamos aprender, vamos aprender O petro es un lugar donde debemos crecer Vamos aprender, vamos aprender O petro es un lugar donde debemos crecer Queremos dejar aqui o nosso agradecimento a todos vocês que participaram do nosso congresso global A equipe do PEP Brasil se sente extremamente honrada Pela oportunidade de participar juntamente com todos vocês da realização desse congresso Marcante na história do PEP Brasil e do PEP Internacional Nossos desafios como o programa de ensino dos princípios do Evangelho Que é o termo usado aqui no Brasil É continuar investindo no crescimento do nosso programa Estamos alcançando os 27 estados do Brasil Queremos alcançar mais de 200 unidades do PEP no Brasil Atendendo mais de 5 mil crianças 4.500 famílias Chegar ao número de 600 missionários facilitadores E alcançarmos o número de 42 coordenadores de regiões e estados do Brasil Continuarmos investindo na captação de recursos para investir na nossa equipe Eu quero convidar você a acompanhar o trabalho do PEP Brasil Através das nossas redes sociais No site do pepnetwork.org Ou no PEP Brasil através do Facebook E o Senhor assim te abençoe Com muita alegria e gratidão nós estamos chegando ao fim desse segundo dia de celebração Deste congresso global do PEP Network Agradecemos a Deus por esse tempo em que missionários, educadores e coordenadores E toda a equipe do PEP Internacional pode estar presente Assim como a equipe do PEP Brasil E neste momento de desafios Eu gostaria de convocar a todos vocês Para nos unirmos e reafirmarmos nosso compromisso De atender a esses desafios A nível global nós temos vários campos para expandir Alcançando mais crianças com o amor de Jesus e o acesso à educação Expandir para povos não alcançados Expandir para novas regiões Então vamos ouvir quais são os desafios Das Américas, da África e da Ásia Venha comigo Eu quero te mostrar agora onde nós estamos com o PEP Nós estamos na América do Sul, América Central, América do Norte E em duas ilhas do Caribe Na América Central, Sul e Norte Existem 22 países E nós estamos já em 15 países Ore e trabalhe com a gente Para que a gente possa chegar no próximo ano A Costa Rica e também ao Uruguai Nas Ilhas Caribenhas são 30 ilhas Sendo que 25 ilhas são países constituídos E nós estamos em somente duas ilhas Ore com a gente para que a gente chegue a Trinidad A Tobago e quem sabe se Deus assim permitir chegar também a Cuba Nós queremos que todas as crianças das Américas Elas têm direito de crescer como Jesus cresceu E ter o cuidado integral que Jesus teve Vamos juntos levar alegria para todas as crianças das Américas As necessidades do PEP na África As necessidades do PEP na África são a nível estrutural Porque as igrejas não têm o espaço Na sua maioria Adequado para o atendimento dessas crianças Tendo também uma forte demanda Do número de crianças a serem atendidas Outro desafio Necessidade é na área econômica Financeira Porque as igrejas não têm recursos Aonde elas estão E o terceiro desafio A nível de recursos humanos Cristãos vocacionados Que tenham um nível escolar Adequado para servir No PEP Ore por esses desafios do PEP na África Olá Eu sou a Lima Ferreira E estou trabalhando na Ásia Estou aqui para te falar sobre o PEP Internacional Trabalhamos em dois países E queremos expandir para outros mais As maiores necessidades São na área da educação E também da violência contra as crianças Nessa pandemia A situação está mais complicada Para que a chegada de alimentos Seja provida para essas crianças Nos ajude em oração por favor Fiquem na paz Tchau As crianças são as pessoas Mais importantes do PEP E nós queremos então Com estes desafios Alcançar a todas as crianças Indistintamente As mais empobrecidas O Senhor nos deu Uma oportunidade maravilhosa Somos a Ti Por todos os voluntários Por toda a equipe Que trabalhou, ó Deus Dedicando horas Para que pudéssemos Realizar esse congresso Somos gratos a Ti, ó Deus Por toda a equipe técnica Todo o conselho, ó Deus Que se reuniu Idealizando esse congresso Somos gratos a Ti, ó Pai Por todos os palestrantes Todos que ministraram, ó Deus Nas oficinas Nós rendemos graças a Ti Ó Deus Pela vida de cada um Dos Teus filhos Cada uma de Tuas filhas amadas Pai Rendemos graças a Ti Por toda a nossa equipe Do PEP Tanto o PEP Brasil Quanto o PEP Internacional Pela vida de cada um Dos nossos missionários Facilitadores Cada um dos nossos Missionários Facilitadores Cada um dos nossos Missionários Educadores No PEP Internacional E toda a nossa equipe De coordenadores Rendemos graças a Ti, ó Deus Porque esses Teus servos E servos têm se dedicado, ó Deus Incansavelmente A causa da criança Levando esperança Ao coração da criança Queremos, ó Deus Que o Senhor nos dê a oportunidade De expandirmos esta obra Para que a mensagem Do Teu amor Chegue ao coração De muitas e muitas crianças De milhares e milhares De crianças Suas famílias E suas comunidades Rendemos graças a Ti Por toda a equipe Da Junta de Missões Mundiais E por toda a equipe Da ABA PEP Brasil Que juntas Têm se dedicado, então A todo o trabalho realizado Pelo PEP Network Rendemos graças a Ti E oramos pelo nome Do Senhor Jesus Cristo Amém A Vision Obrigada à todos Amém ARET DEO A Música Gracias por ver el video.